La clave es la unión, la unión de los venezolanos y las venezolanas, en el mundo nos admiran. Yo acabo de llegar de una cumbre con 120 países del mundo. Me regalaron este anillo, mira, el anillo de superbigote. Me lo regaló un jefe de Estado, amigo de Venezuela, y me dijo, tome esto. Es el regalo de mi familia, para que lo proteja usted, úselo. Yo le dije, el primer programa que tengo lo voy a usar, y me lo estoy poniendo para que le llegue la foto, si lo estoy usando, querido amigo. De un lugar del mundo muy importante, el anillo de superbigote. Con este anillo vamos a hacer lo que nos falta. Todos sabemos lo que nos falta. Vamos por más. Vamos por más. No digo ni una palabra que no deba decir. Vamos por más, con superbigote y el anillo espacial. Bueno, en el mundo se admira al pueblo de Venezuela. Yo iba caminando, me fui caminando con Cilia, por un largo boulevard en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Largo, larguísimo, bellísimo. Iba con Jorge Rodríguez y con el ministro Jorge Márquez. Ellos son testigos. Y un grupo de jóvenes van pasando maduro en un país tan lejano. Con admiración, con amor, una foto, cariño. Sigan adelante. Y eso nos pasa en todos los lugares del mundo que vamos. La admiración de los pueblos por la resistencia heroica de los hijos de los libertadores de América, el pueblo de Venezuela. Esa es la verdad. La resistencia heroica que debemos nosotros mantener, continuar con mucha fuerza. Y ahí está la resistencia. Se tiene que expresar. Y toda nuestra ideología, nuestro conocimiento y nuestro amor por Venezuela, en hechos concretos, evolución bolivariana, con votos. En la última elección de hace dos años, de gobernadores, de 23 gobernaciones ganamos 19. De 335 alcaldías ganamos 308. Nahuara. En la elección de gobernadores sacamos 54% de los votos nacionales sumados. Y la oposición sacó como 40. Ahí fue que se asustaron y dijeron, no vamos a la elección presidencial porque Maduro nos va de una pela. Nahuara. 35% del registro sacamos. En la elección de gobernadores. Este dato es importante por el comentario que voy a hacer sobre Colombia. En la elección de alcalde, ahí sacamos más, como 62% de votos. Cuando aquí Superbigote... Tengo mi anillo de Superbigote ahora. Cuando aquí este muchacho, este obrero que está aquí, Nicolás Maduro Moros, nacido en Caracas, el 23 de noviembre de 1962, ganó las elecciones, el 20 de mayo, del 20 de mayo del 2018, la gané con el 68% de los votantes. Y el 32% del registro, el 35, 36%. 36% del registro. Nahuaraíta, pues, diríamos. En Colombia, el domingo, hubo elecciones. ¿Ustedes saben cuántas gobernaciones ganó el partido del subpresidente Iván Duque y del presidente Álvaro Uribe Vélez? ¡Ninguna! ¿Cuántas alcaldías ganaron? ¡Unas pocas! Podemos decir que el 80% de los votantes el domingo en Colombia rechazaron al gobierno del subpresidente Iván Duque, quien tiene más legitimidad democrática. ¿Quién tiene más liderazgo? ¿Quién tiene más poder democrático? Comparación es sencilla. ¿Qué hubieran dicho la oligarquía bogotana del subpresidente Iván Duque y del presidente Álvaro Uribe Vélez si en una elección de gobernador las fuerzas revolucionarias dirigidas por Nicolás Maduro, hijo de Chávez, pierde el 100% de las gobernaciones? ¿Qué hubieran dicho? Maduro, renuncia. Maduro, vete ya. Maduro, no sé qué cosa. Todo lo que dicen. ¿Qué hubieran dicho la oligarquía bogotana Maduro, ¿no? Maduro, ¿no? Gracias.